Muy bien, vamos con estos aprendizajes. Puede haber más, obviamente, si tú tienes uno diferente, ya sabes, pónmelo. Uno de los que he encontrado es, la felicidad es una elección, ¿sí? Nadie va a venirnos a hacernos felices. Muchas personas mayores se han dedicado a hacer felices a los demás. Siempre a los demás, y los demás, y los demás. Pero se olvidan de su propia persona, y a esas personas no les va muy bien que diga. Pero he conocido a otras personas que se han centrado en sí mismos, se han ensimismado. Por supuesto, sin llegar al egocentrismo, obviamente. Pero han elegido ser felices a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir. A pesar de lo que la vida les ha planteado. Aunque pareciera muy oscuro esa situación, muy dura, muy complicada, muy dolorosa esa situación. Las personas mayores dicen, yo elijo ser feliz ante cualquier circunstancia. Porque la felicidad no es externa, la felicidad es interna. Entonces, cuando tú haces elecciones, una elección de, ah, yo quiero esto, ah, yo quiero esto, ah, yo quiero el otro, también se elige la felicidad. Entonces, un aprendizaje de aquellas personas que han atravesado estos túneles fríos y húmedos, es que al final dicen, la felicidad estaba en mí, ni siquiera estaba en las demás personas. El trabajo espiritual es difícil, pero al final vale la pena. Por eso, yo aquí tenemos videos acerca del espíritu, en fortalecimiento del espíritu, el espíritu indomable. ¿Para qué de eso, doctor? ¿Para qué? Sí, pues porque precisamente cuando no tenemos otra herramienta que utilizar, no siempre nos va a quedar el espíritu. Y cuando yo he visto que las personas toman esta espiritualidad o religiosidad, les va mejor, afrontan mejor. Su vida es más fluida, no se dejan vencer por la adversidad, porque es un elemento que lo han trabajado. Porque mucha gente dice, no, doctor, la espiritualidad, ¿para qué? A mí deme mi medicamento y ya. Nos estamos quedando muy cortos. Por supuesto que trabajar el espíritu no es sencillo, porque va a haber ciertas cosas que va a decir, bueno, ¿esto para qué? Si funciona o no, ¿será cierto? Por eso yo lo puse aquí. El trabajo espiritual es difícil, pero al final de cuentas, cuando decimos, ah, ahora sí necesito el espíritu. Ah, entonces sí, sí vale la gana. Pero nos damos cuenta hasta que estamos ante una adversidad. Entonces, el trabajo espiritual es difícil, pero al final vale la gana. Siguiente aprendizaje a través de estos túneles. Desafortunadamente va a haber personas que nos van a querer vernos abajo, que nos van a querer ver caer. Y esto puede ser incluso en personas muy cercanas a nosotros. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser etc. Entonces, recuerda que es muy importante que todo lo que tú absolutamente hagas, cualquier cosa que tú hagas, es para ti. Es para ti. Y si hay alguien que sinceramente esté contigo y te apoye, adelante. Y si no, ten mucho cuidado, porque incluso aquellas personas que aparentemente te estaban apoyando, simplemente te quieren ver abajo. Entonces, es muy importante que seas siempre electivo con las personas que tienes más cerca. ¿Por qué? Porque las personas que han atravesado esto, doctor, cuando estaba enfermo, nadie se acercó conmigo. Bueno, y todas sus amigas y amigas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban esos familiares que, ay, que lo querían mucho? ¿Dónde estaban ante la adversidad? Es que yo creí que iban a estar ahí, pero no estaban. Probablemente. Nada más te estaban ahí contigo por un beneficio. Ni te querían ver bien incluso probablemente. Mucho cuidado con eso. Siguiente aprendizaje. Alejarme de personas es sa. A veces tenemos vínculos, como ya les he mencionado. Hay un vínculo interno con nosotros, pero también hay un vínculo externo con las personas, que es importante. Pero no podemos generar vínculos con todas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Los vínculos son selectivos. Tengo 20 vínculos. No es cierto. Incluso tengo 10 vínculos. No es cierto. Tienes 5 vínculos probablemente. Y me estoy yendo muy allá. Un vínculo es realmente algo que realmente te acerca a una persona y que te beneficia. Pero si no te beneficia, entonces yo puedo alejarme sin ningún problema. Siempre se los he comentado. Entonces, cuando yo me alejo, doy oportunidad de que algo se vaya, pero que también algo nuevo se pueda acercar. Entonces, personas que han atravesado estos momentos oscuros han dicho, doctor, a través de este estrés que tuve, de este problema que tuve, hubo personas que no estuvieron a mi lado, las hice a un lado y ahora me va mejor. Y siguiente, el apresurarme para estar bien, me enferma más, en términos generales. Entonces, como yo siempre se los he dicho, las cosas en la vejez deben de ir con calma, deben de ir despacio. Cuando yo estoy ante a un momento oscuro, tengo que ir despacio. Es que ya quiero atravesar el tonel rápido porque no quiero tener dolor. No, eso no es así. No es así. Yo no lo inventé, por cierto. Así es la dinámica de la vida. Entonces, si tú tienes un momento oscuro, calma, pausa, tranquila, tranquilo, reflexiona, medita, ves qué puedes hacer y ponte en movimiento. Pero quiero ir rápido porque no me gusta. No puedes ir rápido porque si vas rápido, no vas a hacer el trabajo que te corresponde. Vas a ver la luz allá, lejana, y no la vas a alcanzar nunca. Entonces, recuerda que si tú te apresuras ante las cosas, probablemente te vaya a ir más mal. Ok. A través de estos aprendizajes que yo he visto, ponme aquí en los comentarios con cuál te identificas y si tú tienes alguno nuevo o alguno que tú estés aplicando, comparte. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, yo espero que este video, esta información, haya sido de valor para ti. Ya sabes que para mí y para los demás, porque es una comunidad, tu experiencia es fundamental. Bien, no se les olvide tampoco, dale manita arriba, compartan el video, compartan la información, platiquen que hay un canal sobre las personas mayores para que podamos seguir impactando el mayor número de personas posibles en todo el mundo, porque ya estamos a nivel internacional. Gracias comunidad, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.